con Ricard, él es Ricard Rojas Rojas, es Rojas pero bueno, es igual perdón, sé que no se pronuncia igual es raro es un apellido muy de aquí de Cataluña perdón, perdón ya te enojaste una vez cuando te dije si tenés Ricardo pero ahí no pasó pero ahí no pasó bueno, se llama Ricard vamos a dejarlo ahí, es de España pertenece a Rumbo Canino y también a Unix Extraordinaris perfecto ¿está catalán eso? sí es muy muy genio en todo lo que es comunicación canina y en lo que es razas así que bueno, quería hacer un vivo con él para poder contarles un poco no sé cuánta gente se va a sumar hoy porque está jugando a Argentina en este momento al fútbol lo sé pero bueno lo verán después pero quería aprovechar para hacerlo sí o sí así que te dejo que te presentes algo más si vos querés decir algo vale bueno, lo de experto me lo dice ella ¿de acuerdo? a mí me gusta yo digo de que a mí me gusta mucho que disfruto mucho con el tema de la comunicación canina y grupos de razas bueno, con los perros en general soy psicólogo también estoy especializado en el ámbito sanitario pero también estoy especializado en cognición y conducta animal vale entonces bueno ya llevamos aquí un poquito de tiempo y bueno pues me paso por aquí porque me propuso poder hablar de un tema que a mí me flipa que es hablar de perros que lo iba a decir y es que claro digo sí me encanta hablar de perros con lo cual bueno pues aquí estamos encantado de estar aquí Brent sí, también porque vas a ser mi profesor en un curso de razas sí así que no te hagas el que no sos experto es experto y también está conmigo en una mentoría que hacemos de mentoría de negocio para la especie así que ahí lo conocí gracias a Dios así que bueno le voy a tirar una preguntita los que quieren ir preguntando dejan las preguntas ahí y yo le voy a tirar el título básicamente para poder iniciar que es si se educa igual a un pastor que a un golden se educa igual si se plantea desde un punto de vista de respetando siempre el bienestar y la individualidad sí si se plantea desde un punto de vista puramente de aliestramiento cosa que yo por ejemplo no comparto porque yo trabajo desde más desde un ámbito más de intentar tocar absolutamente no todo la respuesta es no ¿de acuerdo? entonces técnicamente pues es eso normalmente yo te diría que si nos adaptamos al individuo entonces sí porque al final los perros igual que los humanos igual que otros animales tenemos unas pautas de comportamiento típicas de la especie ¿de acuerdo? pases de que en el caso de los perros bueno pues es un poquito diferente porque nosotros los hemos ido seleccionando para hacer distintas cosillas uno por aquí uno por allá ¿de acuerdo? unos estaban en las faldas de los reyes de Europa mientras que otros se pasaban el día corriendo evitando que las ovejas se fueran por ahí destartaladas con lo cual eso al final acabó provocando cambios en la conducta que al final se acaban reflejando también en la convivencia que nosotros tenemos con nuestros perros bien o sea que los perros de raza en realidad parten de lo que es la cría selectiva donde se empiezan a seleccionar ciertos rasgos específicos y se cruzan los perros con esos rasgos para obtener ciertos resultados exacto ahora si yo tengo un pastor alemán ¿qué tengo que tener en cuenta? mira si tú tienes un pastor alemán lo primero que deberías tener en cuenta es si estás preparada para tener un pastor alemán es una raza bastante intensa es una raza muy sensible entonces cuando nosotros estamos hablando del pastor alemán ¿de acuerdo? lo primero ojalá el día de mañana sea así lo primero que tendríamos que saber es de que es un tipo de raza que ha cambiado mucho en los últimos 20 años ¿vale? es un tipo de raza que tenía un tipo de función en este caso como su nombre indica en argentino es ovejero aquí es pastor pero bueno es igual de acuerdo que es pastorear ¿de acuerdo? por ciertas zonas de acuerdo pero el pastor alemán original de hace 20 años que estaba por las zonas de Hamburgo estaba por otras zonas también circundantes a Alemania no tiene nada que ver con el tema de hay como un pitido sí escucho un pitido Juan pero estoy desenchufando todo por si soy yo pero ahí no escuché más vale me parece que sí ya está entonces básicamente ¿de acuerdo? nosotros tenemos que pensar de que ese perro pues tenía su propio trabajo haciendo aparte del tema de pastoreo y se le empezó a seleccionar ¿de acuerdo? también para hacer labores de protección ¿vale? pero a la vez que se seleccionaba para hacer labores de protección ya sea en en ámbito militar sobre todo por el tema de la segunda guerra mundial ¿de acuerdo? también empezamos a seleccionar muchísimo por belleza ¿de acuerdo? cuando nosotros teníamos el pastor alemán dijimos es que un pastor alemán tiene que ser así así y así un tipo de decoloración un tipo de fisionomía un tipo de de estándar ¿de acuerdo? una serie de características entonces cuando nosotros cogemos un pastor alemán tenemos que saber de que en la mayoría de ocasiones sobre todo cuando hemos hecho una selección por belleza muy bestia vamos a tener individuos en general que van a ser hipersensibles ¿vale? hemos cogido un tipo de raza lo hemos hecho muy bonita pero no deja de ser en parte la parte suya de pastor ¿de acuerdo? es decir con un alto nivel de sensibilidad pero además hemos cogido un individuo con una capacidad de gestión de estrés nefasta es un perro que se estresa muchísimo y además estas respuestas al estrés no es como yo que sé otro tipo de razas de perro que quizás cogerían un palo o harían un agujero sino que sus tendencias por selección también por el tema del trabajo militar esa gestión del estrés implica muchas veces lanzarse saltar o ir a por sobre todo ese estímulo o ese elemento que provoca pues ese nivel de estrés o ese nivel de preocupación o ese nivel de algo que el pastor tiene que controlar ¿vale? así que lo primero que tenemos que saber es que vamos a coger un individuo que a nivel de estrés lo va a gestionar regular la mayoría de veces ¿vale? recordemos que cada individuo es único o sea no podemos hacer súper generalidades porque hay pastores alemanes que seguro que gestionan súper bien y que son fantásticos compañeros pero tenemos que saber que hemos seleccionado un bicho en el cual a menos de que la gente que lo ha ido seleccionando haya seleccionado ciertas de estos que tengan muy buena capacidad de gestión emocional vamos a tener espérate porque yo también voy a cerrar el ordenador y todo me parece que es tu micrófono igual puede ser el micro a ver muy raro es una cosa pero es que a ver porque cuando vos te mueves se escucha sí, sí es que es un nivel no tiene nada de raro hoy ni de esto ahora mira pues ya está lo que tenemos que tener de acuerdo es que vamos a tener un individuo en el cual va a gestionar regular el estrés tendrá una tendencia a lanzarse hacia todas esas cosas en las cuales estén generando ese estrés con lo cual tu parte de socialización y de trabajo dirigida a mejorar y gestionar esas tendencias innatas tendrá que estar ahí ¿vale? porque claro va a ser un perro que por decirlo de alguna forma es muy explosivo y además claro no es un chihuahua son bichos de 30-35 kilos muscularmente muy potentes con lo cual son vistosos de ver yo siempre digo que son vistosos no pasan desapercibidos entonces bueno entonces primero tú tienes que saber eso yo creo y después tienes que saber otra cosa y no tiene nada que ver con el perro sino tiene que ver en cómo la gente va a ver a tu perro ¿vale? y es que uno de los problemas que hay también muchísimo a nivel de selección de hoy cuando son pequeños los pastores alemanes son preciosos pero cuando crecen a mucha gente le dan bastante miedo no confían en que ese perro pueda tener una buena actitud o una buena lo que sea influenciados por prejuicios o por lo que sea por experiencias y seguramente el resto de gente va a empezar a establecer ciertas conductas o ciertas cosas ellos mismos como personas y también con sus perros el cual el día de mañana veremos de qué manera afectan a tu pastor alemán ¿vale? porque la idea esta no es por nada pero el mundo el momento este de que a mí también me pasa tenemos que intentar gestionarlo pero el momento este de veo un pastor alemán ato a mi perro y me lo llevo a nivel de interpretación del propio perro también es bastante nefasto porque muchas veces estamos negando una parte de socialización o una parte de Dios sabe qué que al final también va a influenciar en cómo responde el mundo a cómo responde el perro al mundo sí, tal cual bueno, yo de hecho no solamente tengo una pastora alemán sino que mi pastora es toda negra o sea que peor porque la gente la ve en la calle y claro hace un ladrido y ya piensan que es la peor perra del mundo la gente se va de la calle levanta a los hijos todo es un desastre pero sí, sí sin duda comparto todo eso que estás escribiendo de ella lo comparto vos decís que al tener ciertas razas que son hipersensibles el hecho de que le suceda un trauma le va a afectar más un trauma por ejemplo no sé que a mí me pasó con mi pastora que al vecino se le escaparon perros y la mordieron de atrás sin que nos den o sea no lo estábamos esperando eso afecta mucho más que a un cerebro que no es tan hipersensible a ver esto normalmente depende de acuerdo depende mucho del individuo por supuesto pero para mí no es que afecte más es que el día de mañana el tipo de conductas o la forma como expresa ese estrés de acuerdo es mucho menos adaptativa de como lo hacen otros perros vale o sea el nivel de estrés puede ser el mismo pero mientras que yo que sé quizá otro perro lo gestionaría a través de distancias a través de correr a través de hacer agujeros el nivel de la forma como gestiona el estrés el pastor alemán de acuerdo lo va a llevar a hacer toda una serie de conductas que muchas veces son poco adaptativas y que acaban generando más estrés que otra cosa con lo cual pues es tener más en cuenta eso no tanto el de que le va a afectar más el estrés porque a cada individuo le afecta el estrés de una manera sino que la forma como lo disipa o como lo expresa claramente mucho más es diferente a como lo hacen otras razas de perros yo que sé pues el beagle que se pone a ladrar por ejemplo lo que hace el beagle es exagerar el ladrido muchas veces porque al final hemos sido un bicho que hemos seleccionado para perseguir y ladrar pues en caso del estrés de esos bichos lo que les afeita por ejemplo es que se exagera el ladrido pero claro en el caso del pastor alemán lo que se exagera es que se lanza se lanza mucho más claro bueno otra pregunta ¿qué tan cierto es que los golden son perros para familias? tan cierto como ¿qué capacidad tiene la familia para darle una buena vida al perro ¿de acuerdo? la idea esta está muy arraigada ¿de acuerdo? entonces primero todo tenemos que tener en cuenta que sí los labradores y los golden por el tipo de selección los hemos hecho altamente sociables ¿de acuerdo? con con humanos ¿de acuerdo? y sobre todo en el caso del labrador el golden no tanto con una capacidad de gestión del estrés muy buena ¿de acuerdo? el labrador es más todoterreno el labrador es que la mayoría de los labradores que conozco le importa todo un huevo o sea le da absolutamente igual de acuerdo tiene en su parte es importante entenderla pero claramente un perro ¿de acuerdo? que se muestra hiper sociable con humanos y con otros perros tiene muchos más números de encajar dentro de una categoría de es un perro familiar o un perro fácil que un perro en el cual tiene muchas dificultades de gestión ya sea dentro del grupo familiar o ya sea con el resto del mundo ¿vale? entonces para mí no es tanto que sea un perro familiar ¿vale? sino de que tiene esa característica o tiene esa parte ¿de acuerdo? para que no lo sepa tanto los goldens como los labradores se los prestaban entre ellos los cazadores entonces si tú tenías un labrador o un golden que básicamente pues no no cumplía o se iba con otro cazador y no hacía ni puñetero caso pues nosotros nos encargábamos de hacer una selección artificial nos quedamos con aquel que trabajaba igual de bien ya sea conmigo con Belén o con el primo de al lado que tiene una casa a 10 kilómetros ¿vale? lo que ha hecho que evidentemente tenga una capacidad de adaptabilidad de gestión del estrés y sociabilidad que lo hacen muy fácil de llevar ¿de acuerdo? o al menos más fácil que otras razas ¿y el nivel de energía que manejan los goldens? ¿de dónde? ¿cuál es como la raíz? porque realmente yo los que tengo son no se cansan nunca primero de todo deberíamos mirar la selección es súper importante ¿de acuerdo? el hecho de que se considere a los goldens como un perro familiar ha favorecido que la selección que también hemos hecho los últimos 10-15 años se centre mucho en una selección en belleza y sobre todo con un carácter muy tranquilo ¿de acuerdo? la mayoría de goldens son alfombras en plan les da igual absolutamente todo ¿de acuerdo? con lo cual tal pero tenemos que pensar ¿de acuerdo? que si hemos hecho una selección por ejemplo un tipo de golden más del estilo de trabajo que se llama ¿de acuerdo? que está más centrado en suplir necesidades a través del trabajo recordemos que el golden es un animal que se tiene que encargar de nadar y de cobrar presas ¿vale? por eso tiene una boca tan blanda parecillos míos recordemos que ese tipo de perros o con ese tipo de tendencias ¿de acuerdo? necesitarán buscar formas de disipar esa necesidad que tienen ¿de acuerdo? son perros que se podrían pasar mucho rato nadando eso implica que hay muchos goldens que son no tal no sé cuánto es que no claro es que hay muchos goldens que tienen una capacidad y una energía porque genéticamente están preparados para hacer mucho más orientado al trabajo y quieras o no pasarte dos horas trabajando nadando en aguas heladas tienes que tener una capacidad de gestión del estrés y pero sobre todo a nivel de tirar esa es la por la apuesta de que yo tengo tutores que me han dicho es que cuando vamos al río tengo que atarlo porque literalmente se puede llegar a hacer daño sí, sí no, es que a nivel de esto cuando a nivel de energía sobre todo cuando hay agua por el medio son incansables en ese sentido la mayoría de perros son incansables a nivel físico pero ellos especialmente entonces una parte hay la selección que se ha hecho en los últimos 15-20 años bajo la idea de oh perro familiar pues vamos a seleccionar esos individuos que sean más pachorrones ¿vale? y por otro lado pues tienes una línea de trabajo que lo que hace es eso que contrasta muchísimo con la línea de belleza o familiar ¿de acuerdo? que es un perro mucho más activo a nivel muscular mucho más fibrado con un tipo de pelo más fino ¿de acuerdo? normalmente incluso entra dentro más del golden canadiense muchas veces el más anaranjado que es así más de esto que lo ves que esos tienen mucha más energía tienen mucho más potencial que no los americanos los crema ¿de acuerdo? que son así más cuadraditos más pachorrones sí tal cual y ahora voy a leer la pregunta para no pasarme sí tenemos tenemos un par de preguntas sí dice ¿qué pasa con las cajitas de sorpresas o mestizos en cuanto al estrés? pues que son los más divertidos son los más divertidos porque primero de todo deberías intentar a partir de la morfología intentar adivinar o orientar más o menos por dónde van los tiros ¿de acuerdo? a nivel de a nivel de de raza ¿de acuerdo? entonces tú puedes hacerlo por dos lados tú puedes hacerlo a nivel de morfología ¿de acuerdo? o puedes hacerlo por las propias tendencias que muestra el individuo ¿vale? o sea los dos caminos ¿de acuerdo? normalmente confluyen bastante aún así yo te diría los perros mestizos suelen tener mucha más capacidad de gestión del estrés ¿de acuerdo? que que otro tipo de perros ¿vale? la mayoría de veces cuando hablamos de mestizos hablamos de perros en el cual no tienen nada especialmente exagerado ¿de acuerdo? no son especialmente sensibles hacia nada ¿de acuerdo? sí que pueden tener algún tipo de peculiaridad ¿vale? pero los que son chuchos o sea lo que dices de que padre y madre son de padre y madre de chucho o de otro chucho suelen ser perros con una gestión emocional y gestión del estrés bastante buena porque como no hay nada que les afecte especialmente ¿de acuerdo? pero bueno como siempre tendremos que mirar la socialización las experiencias tempranas pero bueno en general yo es algo que yo les recomiendo a muchos tutores que cuando me preguntan oye para adoptar un perro no sé cuántos es que queremos un perro tipo no sé cuántos yo les dije os vais a la protectora y si veis a un perro que sea mestizo y que sea muy sociable y que más o menos digan sí no te hagan nada súper exagerado digo y está por ello porque son los mejores y a nivel de salud también a nivel de salud cada raza tiene sus dificultades ¿de acuerdo? pero los mestizos muchas veces como son de un poquito de aquí un poquito de allá no no tienen dificultades o algún problema de salud muy específico como yo que sé los golden si tienen problemas oculares o problemas de displasia o yo que sé ¿de acuerdo? ¿qué pasa por ejemplo con los bulldogs francés o los bulldogs inglés que en mi caso me llaman mucho por perritos de este estilo que son reactivos esa morfología que tiene afecta la genética afecta en su comunicación en su comportamiento en su nivel de problemas ostras pues la verdad es que me me sorprende que me digas que que te llaman mucho bulldog o sea hablamos bulldogs hablamos de pups hablamos de brachicérfalos sí a ver por regla general habría que ver aquí al menos aquí en España es un poco al contrario ¿de acuerdo? suelen ser razas en el cual no suelen dar muchos problemas primero todo por el tipo de selección ¿de acuerdo? eran un tipo de perros muy seleccionados por el tema de la realeza la belleza cuantos más pliegues tenía se consideraba que era más bueno más lo que sea ¿de acuerdo? pero es que además hay muchos de estos perros que debido a la morfología que tienen los problemas respiratorios y todo eso acaban siendo perros muy tranquilos o que no dan problemas pero porque morfológicamente no pueden o sea son perros que literalmente desde que son pequeños a la que se aceleran de más se ahogan con lo cual hay muchos en el cual no acaban desarrollando problemas de conducta o al menos no los muestran de una forma muy vehemente precisamente porque es que físicamente no pueden o bien porque les cuesta respirar o bien porque muchas veces acaban teniendo problemas a nivel de piel y están más preocupados de que les duele todo a nivel del cuerpo que de esto eso cuando no tienen un soplido en el corazón o cuando no o sea realmente es un tipo de raza entonces los problemas que suelen tener este tipo de razas por temas de reactividad suele ser porque su morfología los obliga a ser muy frontales ¿vale? para quien no lo sepa los perros de acuerdo acaban teniendo una visión de acuerdo periférica muy muy buena ¿de acuerdo? más que nada porque la mayoría de perros sirven para controlar cosas que se mueven con lo cual tener una visión periférica es una muy buena adaptación ¿vale? pero por el tipo de selección que nosotros hemos hecho y la posición de los ojos ellos tienen una visión mucho menos periférica y mucho más central ¿vale? eso en comunicación canina es un problema ¿por qué? porque el juego de las distancias el juego de las miradas el tema de respiración el tema también posicionamiento corporal es súper importante entonces te encuentras perros en los cuales desde que son pequeños su forma de interactuar con otros perros es frontalmente respirando de forma súper agresiva ¿de acuerdo? porque se están ahogando con miradas muy fijas mucha inmovilidad a nivel corporal porque los propios pliegues no les permiten hacer un buen balance un buen movimiento ¿de acuerdo? esto sumado que hay muchísimas de estas razas que tienen un severo problema de sobrepeso o de obesidad tanto porque es a nivel metabólico como porque también por el tipo de pelaje pasa como más desapercibido pero el tema de la obesidad y del sobrepeso también es muy típico en este tipo de razas y claro todo este tipo de elementos pues provoca que al final haya una socialización bastante nefasta ¿vale? o sea desde que son pequeños el resto de perros les están diciendo que así no se hacen las cosas porque pobres animales no pueden hacerlo de otra manera ¿de acuerdo? o sea no tienen otra opción entonces yo los pocos casos que he conocido son debido sobre todo a eso dices que la mayoría de perros los ven y salen corriendo o les gruñen y tal y claro es como claro es que tu forma de comunicar como perro nos la hemos cargado totalmente o sea es un tipo de comunicación muy muy alejada de cómo se genera la comunicación dentro del grupo canis ¿de acuerdo? sobre todo del lobo y del perro en este sentido ¿de acuerdo? muy alejado muy diferenciado claro yo supongo que eso a nivel de socialización y a nivel de aprendizajes sociales debe ser nefasto sí tal cual ¿qué pasa con los border collies niños? en base que te pregunto me llaman muchas familias de que que si suelen tener niños que tienen un border collie o sea completamente fuera de sí básicamente y suele tirar tarascones son muy reactivos con las personas ni hablar de todo lo que se mueve no se sienten cómodos en los paseos urbanos entonces ¿qué de su genética puede estar influyendo en ese tipo de problemas? a ver el border collie es un perro claramente diseñado para el trabajo ¿de acuerdo? igual que antes que hemos hablado y que hemos hecho una selección para que haya por ejemplo el tema de los goldens sean mucho más sociables es un perro en el cual está muy trabajado para hacer selección de trabajo también tenemos que pensar de que si ya había perros que hacían determinado trabajo dentro de la caza es que controlar el ganado pasa a ser un elemento que es central desde que el hombre controla la ramadería ¿de acuerdo? el cual normalmente va bastante a la par el momento que iniciamos la domesticación del perro y cuando empezamos a encontrar los primeros perros que parecen ser de que estaban haciendo trabajos con nosotros ¿vale? entonces tienes un perro físicamente muy potente ¿vale? a nivel de velocidad no tanto a nivel de mordida aunque no deja ser un perro ¿de acuerdo? no es agradable que te meta un bocado un perro y tienes un perro ¿de acuerdo? con una tendencia al control muy bestia ¿vale? o sea para esos perros que algo se salga ¿de acuerdo? dentro de lo que ellos consideran que tiene que estar controlado con una determinada velocidad unos determinados espacios es un problema no solamente eso el border calling nosotros siempre lo hemos criado para tener unas capacidades de control y de visión periféricas muy buenas nosotros nos encontramos muchas veces que en entornos urbanos las propias que haya edificios o que haya cosas están evitando que el perro pueda controlar por los laterales lo que genera al final muchísima ansiedad en el perro recordemos que cuando hay emociones potentes también hay estrés con lo cual habitualmente eso acaba desencadenando en algún tipo de reacción ¿vale? entonces genéticamente ya estamos hablando que es un perro que no está para nada seleccionado para estar en un ambiente urbano para nada ¿de acuerdo? y del cual la mayoría de veces la gente lo coge ignorando totalmente a nivel de genética como eran los padres que eso es súper relevante que es nivel de sensibilidad eso lo tenemos que sumar que vivimos en un ambiente altamente visual como humanos que somos es normal pero eso para un perro como un border collie es echarle gasolina al fuego básicamente y también tenemos que tener en cuenta que por ejemplo con niños los niños son súper expansivos son expansivos y gritan y saltan esto para un border collie es como esto está muy mal esto no no tendría que estar así esto está fatal entonces tienen muchísima tendencia al marcaje y a pararlos en seco rollo te tienes que quedar aquí y después lo último que no es tanto sería más un tema de epigenética que no de genética y es la creencia esta popular de el border collie para ser feliz tiene que estar haciendo siempre mucho ejercicio ¿vale? entonces nosotros después de un pequeñito realizamos un un trabajo de tema de socialización totalmente deficiente con elementos de calma de pausa de trabajo cognitivo más pausado lo que nos acaba generando que claro tengas un adolescente había un adulto el cual está hiperestimulado sumado a una genética de control muy exagerada lo que acaba derivando muchas veces en muchas problemáticas a nivel de reacción ¿de acuerdo? entonces no es por nada o sea al final es evidente que utilizar este tipo de perros en rings o ring francés o rallyo o agility acaban dándote resultados brutales donde la impulsividad y la velocidad de reacción tienen premio ¿de acuerdo? pero en ambientes urbanos donde técnicamente debería premiar más el tema de la calma el pensamiento más más cognitivo y más el trabajo de no reaccionar pues le acaba pasando factura entonces tenemos una parte genética de control por la selección que hemos hecho ¿vale? y lo que a nosotros nos interesaba que era que las ovejas no se escaparan o cualquier otro tipo de animal y después tenemos otra parte también de eso de falta de socialización y concienciación de que si tú quieres un border collie que viva en ciudad primero de todo asegúrate de qué individuo estás seleccionando ¿vale? con un poco genética tal y lo segundo dedícate a dar una socialización muy 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 enfocada a la calma a los trabajos cognitivos a la infra bueno la infraestimulación tampoco la estimulación la suficiente que necesite ese perro ¿de acuerdo? y los trabajos mucho más basados en el autocontrol y en la gestión de elementos en movimiento entonces nosotros ahora mismo pues tenemos esas dos cosillas bien cambio de raza molosos canecorso fila brasilero tengo varios tengo varios también sinceramente nunca tuve graves problemas de socialización con perros con ellos pero si son hiper 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 desconfiados ¿cuál es la historia que trae esa desconfianza con los humanos más que nada? a ver el tema de los morosos de acuerdo nosotros los hemos seleccionado un poquito buscando el tema primero todo de seguir solamente a una figura de referencia ¿de acuerdo? no más y después también estamos hablando de que acostumbran a ser perros los cuales estaban seleccionados por decirlo de alguna manera de cuando tenían que ir al tema de la caza o al tema de la tal al final tienen una tendencia a la lucha ¿de acuerdo? es decir los que queríamos eran desconfiados o sensibles a ciertos elementos ¿por qué? porque eso despierta a la reacción del miedo y del miedo pasa a la reacción de agresividad ¿vale? tenemos que plantearnos de que el fila brasilero nosotros tenemos reportes de que ese bicho ha cazado osos ha cazado alces ha cazado jabalís estamos hablando de que es un perro con un portento físico y de mordida muy potente ¿de acuerdo? muy muy potente muy muy o sea durillo realmente y que además normalmente a nivel de socialización no suelen dar demasiado problema más que nada porque la selección que nosotros hicimos fue el de si tú te portas mal con el resto de grupito de perros o que en el humano pues tenemos un problema porque es un perro que hace mucho daño pero es un perro con mucha tendencia a la sensibilidad y con mucho carácter mucha explosividad yo te diría más ¿vale? es un perro en el cual hay pendiente mientras que el borde del coli es más una tendencia de esto cuando se mueve algo el fila habrá sido la parte de molosos es más esto me genera sensibilidad pero tengo cierto control ahora bien como pete hostia me llevo por delante a lo que haya delante me llevo por delante además eso sumado aquí claro tiene una capacidad de mordida que es espectacular estamos hablando que esos perros tenían su trabajo es morder y esperar a que se desangre la presa no hacer nada solo se morder ni cerrar imagínate un jabalí o imagínate un oso que fuerza tienen que tener estos animales esos bichos tienen mucha fuerza o sea no que de esto pero acaban teniendo muchísima fuerza entonces bueno pues tenemos que plantearnos un poquito de eso hay esa parte de sensibilidad hacia cosas desconocidas que lo que detona muchas veces es la reacción más explosiva hacia la mientras que uno lo que quiere es que las cosas estén quietecitas por lo que hablábamos con el border collie que si no se mueven mucho el otro ya aparte de esa un poquito de desconfianza y una vez esa desconfianza de esto pues acaba detonando en reacciones de miedo y muchas veces en reacciones agresivas de acuerdo de esto y de mucho mordisco porque al final son razas que gestionan muchísimo a través de la mordida bien te cambio otra vez de raza venga tengo muchos ¿cuál? ¿cómo? ¿cuál? ¿cuál has dicho? tengo muchos pitbull vale sinceramente con las hembras no suelo tener conflictos con los machos sí vale más que nada por la impulsividad pero por ejemplo lo que noto en las hembras es que son mucho más calmadas que los machos de esto que de su genética está influyendo digamos eso quizás no sería tanto en su genética como pitbull de acuerdo sino que quizás estaría afectando más todo el tema del desarrollo como individuo a nivel hormonal vale la gestión de conflictos la verdad es que las hembras saben tienen una tendencia a una mayor capacidad de gestión de conflictos de acuerdo que los machos los machos son más certeros son menos pacientes de acuerdo y las hembras en general suelen tener bastante más paciencia y mejores habilidades de gestión vale no sé hasta qué punto el tema de de la selección ha afectado la realidad es que eso por ejemplo en a ver en dingos y en y en coyotes y tal no lo tengo muy por la mano en lobos sí que es cierto que las hembras son encargadas de acuerdo de la resolución de conflictos en la mayoría de situaciones tensas y es que muchas veces las situaciones tensas se dan pues con el nacimiento de cachorros o cuando hay problemas de apareamiento entonces que las hembras tengan mayores capacidades de gestión de conflictos parece una estrategia más bien más bien evolutiva de acuerdo que no tanto de selección lo cierto es que a los machos se les premia más el ser impulsivo de acuerdo el tomar una decisión rápida de acuerdo mientras que en las hembras es más ser selectiva pensando que un macho puede aparearse esas veces y dejar preñadas a varias de esto lo que se premia es la velocidad lo que se premia es la certeza en este sentido de acuerdo no dudes porque te quedas sin porque los otros no van a dudar de acuerdo en cambio la hembra tiene que ser mucho más selectiva y tiene que tener mayores capacidades de gestiones de conflictos más que nada porque muchas veces en temas de cuando haya por ejemplo época de celo de acuerdo para gestionar el grupo social cuando hay época de cachorros el tema de la alimentación también de cómo se tienen que repartir que ahí también tienen algunos roles con lo cual en general los machos son más tontos en eso es que no no tiene más más tontorrones ya de por sí pues claro si tienes una raza explosiva pues se ve mucho la diferencia entre el macho y la hembra a nivel de pues por ejemplo un pitbull un american de acuerdo que y tal yo confirmo también cuando yo trabajo con hembra de estas razas suelen ser hembras que aprenden súper rápido con una vinculación social brutal que que tienen muy muy buenas herramientas y tal y los machos cuestan un poquito más son más certeros son más tontorrones son más cabezotas y tal pero yo supongo que debemos más a un tema de selección y más evolutivo que no tanto de domesticación en este caso bien y seguro que ya te lo preguntaron mil veces y estoy seguro que la mayoría de las personas lo escucho acá pero siempre está bueno aclararlo si realmente existen las razas potencialmente peligrosas bueno en sí el concepto raza ya es bastante difuso nosotros tenemos que plantearnos que raza simplemente es que nosotros hemos hecho una selección de acuerdo para definir una serie de características mediante el aislamiento sexual que se llama de acuerdo tengo el macho y la hembra que presentan las mismas características pues esto lo separo del resto del grupo de acuerdo y de ahí hago que se vayan apareando y cojo individuos parecidos y de ahí tal y de la descendencia pues junto por aquí junto por allá tal hasta definir la raza por lo cual nosotros tenemos que plantearnos de que ya cuando tú coges un perro de raza ya sea peligrosa o no y lo juntas con un chucho ya tendrá una descendencia que tendrá mucho menos a nivel de genético o de extremo genético de lo que es la primera generación pues que estamos hablando que si esos después se vuelven a juntar con otros chuchos esa tercera generación apenas tiene ya nada de lo que vendría a ser la raza estándar de acuerdo porque tienen alguna tendencia pero se han apagado muchísimo con lo cual ya el concepto de raza ya es discutible pero es que además hablar de potencialmente peligrosas pues son personas que quizá nunca han conocido un Jack Russell terrier cabreado lo cual me da bastante más miedo lo cierto es que los incidentes que yo más he tenido han sido con Teckels con Jack Russell de personas que van de caza y que compartimos espacio y el Jack Russell el de esto no duda ni reacciona hacia cualquier cosa vale también pero también tenemos que decir la capacidad de mordida de acuerdo el problema de las razas potencialmente peligrosas no solamente es la mordida sino es que su tendencia es al desgarro de acuerdo tiene unas bocas enormes muy fuertes y desgarran se acogen mueven la cabeza en lo que sea el head shaking vale para desnucar básicamente o destripar lo que viene siendo y eso acaba generando un problema porque el Jack Russell te muerde pero el otro te muerde y te desgarra y eso es un problema pero como todo ahí hay una etiqueta en la cual están condicionando primero todo la personalidad del animal sin tener en cuenta absolutamente ningún otro factor lo cual es totalmente científico y absurdo no tiene ningún tipo de sentido clarificar o sea literalmente yo te diría que los perros que menos problemas he tenido y más fáciles han sido educar y gestionar han sido perros PPP American Stanford Speed Bulls también aquí también he tenido un par de Dobermans tal dos o tres Rottweilers unas capacidades la mar de buenas y la mar de esto entonces para mí es una etiqueta que pueden hacer más daño sí que la probabilidad que hagan daño muchas veces también es menor para mí es también porque los perros grandes suelen someterse un control mucho más estricto que los perros pequeños no es que es eso solo marca bueno tu perro solo marca pero que sea un perro pequeño no le da derecho a hacer un marcaje ¿sabes? o sea que hace daño también no es el mismo daño pero también hace daño con lo cual totalmente en contra de la etiqueta de perros potencialmente peligrosos porque potencialmente lo son todos quiero decir todos los perros están hechos para eso ¿de acuerdo? entonces para mí yo totalmente en contra de la etiqueta sin dudas acá en Masco tenemos Pitbull Dog Argentino Canecorso un montón Fila Brasilero Doberman y la realidad es que la mayoría viene desde bebés o sea desde los cuatro o cinco meses y no hemos tenido grandes problemas nunca y sin embargo sí con otras razas que en teoría como Goldens o sea por ejemplo yo he visto muchos Goldens muy reactivos y peleando o sea peleando de verdad y siempre le digo a la gente que a las personas que vienen acá porque por ahí me dicen ay pero yo no quiero que esté con esos perros y capaz que quieren que esté con el Golden y realmente no saben que digamos no quieres que esté con el Golden no quieres o sea yo dentro de mí digo te juro que no querés que esté con el Golden pero bueno sí esta falta de conciencia y de información y las etiquetas que hay hacen que también indudablemente terminan siendo perros que la sociedad también los aísla entonces a veces también por ahí como vos decías antes hace que su socialización sea difícil que me pasa a mí con mi perra y que la gente la ve y le tiene miedo sí sí totalmente ¿qué recomendaciones le darías a una persona que está buscando ingresar un perro de raza o no de raza a su familia en cuanto a las genéticas que deberían buscar? primero de todo estaría bien establecer que están dispuestos a sacrificar por tener un perro en casa lo primero de todo ¿de acuerdo? ya no hablamos ni de hacer deporte ni llevar a la montaña de toda tu semana cuántas horas estás dispuesto a sacrificar semanalmente ¿vale? entonces nuevamente bueno un par de horitas un par de horitas no te cojas un perro yo se lo digo a todo el mundo si tienes que sacrificar un par de horas en tu día a día digo no cojas un perro porque a mí mis paseos ya es media hora tres cuartos son tres con dos horas no me llega tengo que entrenar tengo que darles de comer tengo que jugar tengo que una vez a la semana dos irme una hora por ahí ¿de acuerdo? lo segundo yo evaluaría más que de raza no que de raza yo evaluaría siempre el nivel de sociabilidad ¿vale? este perro contigo es sociable o sea con personas desconocidas es sociable un perro que sea sociable con personas ¿de acuerdo? un perro que sea de hecho con personas ¿de acuerdo? ya tienes mucho ganado porque vives en un mundo de personas ¿vale? entonces vives en un mundo de personas con lo cual esto es lo primero para mí sería lo más de esto ya no es ni raza ni no raza es evaluar la sociabilidad de este individuo y lo segundo la sociabilidad después específica es decir y con otros perros ¿vale? entonces a partir de ahí podemos mirar ¿de acuerdo? entonces yo no no soy nunca abogado de esto si ya se me ve fondo que no tengo aquí los auriculares no los tengo aquí los tengo en la mochila 30 segundos y los cojo bueno ya que Ricardo se fue yo voy a aprovechar para para decirles que esto es una charla donde estamos hablando de razas y estamos hablando de cómo esa genética puede llegar a influir en el perro pero que un individuo está influenciado por un montón de cosas entonces no solamente a la hora de la educación a la hora de la evaluación y a la hora de decidir sumar un miembro de otra especie a nuestra familia hay que buscar una raza o un mestizo sino que también tenemos que tener en cuenta qué entorno va a tener cómo fueron sus papás cuál es el nivel de sociabilización que le damos cómo lo estimulamos si trabajamos más la calma si trabajamos otras cosas o sea muchas cosas van a influir a la hora de la ¿me escuchas? ay no me dice que se trabó ahí está a ver ahí me escucha no sé si sí yo te escucho yo también bueno y no se escucha no yo nomás le estaba aclarando a la gente que o sea que por más de que estamos hablando de razas no quiere decir que una raza va a ser siempre así y 100% así sino que muchas cosas van a influenciar en sus comportamientos su entorno su educación y todo ¿cuánto de medio? ¿ahí estás? sí, sí, sí estoy estoy bien ¿cuánto de medio tengo que dedicarle al día? depende depende ostras que de verdad ni siquiera con esto digo madre mía qué desastre no encuentro los otros pero bueno mira a nivel de media del día lo que tendrías que evaluar es qué tiempo necesita tu perro es que no no hay una media o sea yo qué sé hoy por ejemplo hemos podido dar un paseo un poquito más largo con Leo hoy ha habido el mediodía el paseo ha sido más corto porque estoy haciendo de canguro de una perra mi compañera con lo cual ella es más lentita y tal y a la tarde vamos a ir también un paseo corto pero yo después mañana a primera hora me los voy a coger a los dos y me voy a ir una hora a Montjuic que es una montaña que hay aquí ¿vale? o sea no hay un tiempo la cuestión está en suplir necesidades los días que mi perro ha trabajado en terapia por ejemplo los paseos son más cortos el primero lo hago largo ¿de acuerdo? trabajamos en terapia y después el paseo después de terapia es una media horita después del que voy a hacer por la tarde va a ser cortito ¿por qué? porque mi perro en ese momento necesita descansar o sea en ese momento no necesita otro paseo largo ¿de acuerdo? entonces es ir viendo ¿de acuerdo? yo a mí me gusta recomendar a mis tutores que al menos de los siete días hay cinco que se deberían dedicar unos 15 minutos por ejemplo a entrenar cualquier cosa y después un cuarto de hora 20 minutos más a sentarte en el suelo y estar con tu perro básicamente o sea para mí eso es inapelable pero entonces es que si yo he hecho cuentas mínimo mínimo yo me voy a las tres horas diarias yo soy un friki yo entreno cada día yo no sé cuántos ya lo sé pero pero de verdad pienso de que si no estás dispuesto a dedicar entre dos horas y media y tres horas mínimo a tu perro uff ostras no sé hasta qué punto podrás realmente cumplir esas necesidades ¿de acuerdo? entonces depende y es que no es el tiempo es la calidad de ese tiempo ¿de acuerdo? o sea 10 minutos si solo puedo 10 minutos es mejor 10 minutos de mimos con mi perro 100% centrado en él que 20 minutos en el cual esté sentado a mi lado y yo esté mirando el móvil sí estoy en el suelo pero no está viendo una interacción activa con mi perro por ejemplo no está viendo un beneficio en ese sentido ¿de acuerdo? entonces no es tiempo es qué tiempo necesita para suplir las necesidades y ese tiempo a qué lo dedicas porque hay paseos el cual literalmente cuando estaba aquí en Roma que nos íbamos y nos sentábamos en el césped media hora no hacíamos nada pero esos paseos y solo era media hora pero esos paseos mis perros los disfrutaban muchísimo ¿por qué? porque mis perros también necesitaban de vez en cuando dos, tres paseos a la semana de ir a nada a 10 minutos a andar y tumbarnos a no hacer nada y a estar conmigo disfrutar del entorno mirar yo les daba una ramita para mordisquear la otra hacía un agujero el otro estaba ahí para que lo rascara ya está o sea no hay un número de horas hay necesidades ¿qué necesidades tiene tu perro? y de ahí sacas las horas que requiera bien acá preguntan ¿qué cosas crees que vale la pena entrenar? a ver hay una parte que te va a salir mi parte más de adiestramiento para mí entrenar obediencia básica con su nivel más básico es algo que todo el mundo debería hacer ¿vale? no hace falta el junto no el junto no me hace falta o sea el junto se puede utilizar para otras cosas o si vosotros practicáis algún tipo de deporte pero si tú buscas obediencia básica para mí cualquier perro no por una cuestión de adiestramiento de me tiene que hacer caso sino por una cuestión de estimulación ambiental y de estimulación cognitiva ¿de acuerdo? y de tener un básico porque muchas veces entrenando es cuando conoces a tu perro o sea aparece una chorrada pero hay perros en los cuales nunca han entrenado nada yo llego le pido un tumbado o lo que sea y veo que ese perro no se tumba ¿qué le pasa a ese perro a la espalda? pues de ahí es una fuente de información yo que sé o sea para mí que un perro si me paro un momento por la calle a hablar con alguien que normalmente no lo hago porque es su rato de paseo yo soy consciente pero si me encuentro un amigo ostras la cantidad de perros que yo conozco que son incapaces de aguantarse cinco minutos ni siquiera con premios ostras enseñarle un quieto de diez minutitos ay vas recompensando cada minuto ya está o sea es que no hace falta o que o mandar a su sitio es que no no sabría decirte para mí una obediencia básica siempre será necesaria y después a partir de ahí yo te diría una llamada vamos la llamada es que es que no sé cuando pillas un perro lo primero que deberían hacerte es apúntate un curso de la llamada o sea yo yo cuando voy con mis amigos si voy con Leo de acuerdo y vamos al parque que hay aquí al lado tal que está muy bien yo lo llamo el parque de los ecos ven 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 no hay un solo perro que vaya ni uno solo no hay un solo perro que tenga que trabajar la llamada y ya no hablemos una llamada encima en contexto naturalizado donde haya otros perros jugando tal estás flipando este perro va a venir después se enfada una llamada por ejemplo y y después que vale la pena más entrenar una manipulación que un perro se deje tocar o sea por dos lados la primera para intentar construir un refuerzo social y de estar con tu perro y estar contento con tu perro y con caricias y a ver donde le gusta que lo rasquen y tal porque eso es bienestar eso es vínculo y lo segundo porque el día de mañana cuando vaya un veterinario ostras yo puedo entender que haya perros que les cueste yo no te voy a decir que a tu perro le guste que le corten las uñas pero ostras yo he conocido perros que es tocarle una pata tío que estoy tocando una pata no digo que les guste no hace falta pero un mínimo de manipulación por si el día de mañana no estamos hablando de perros que hayan tenido alguna experiencia traumática y tal y siempre hay siempre hay aperturas a la individualidad pero por favor un mínimo de manipulación de las partes más sensibles del perro un poco del morro la cara la cola las patas el lomo normalmente se dejan tocar el lomo para mí un básico obediencia básica llamada y manipulación para mí estos tres son siempre básicos y básicamente porque eso realmente esto muchísimas gracias por la invitación me encantaba de venir de hacer directos de hacer cosillas ya lo sabes y yo encantado que vengamos aquí porque vamos a hablar de perros que es mi tema favorito qué guay bueno Ricardo gracias y la verdad que yo te admiro muchísimo y ya te dije antes ojalá que te veas por los ojos que te veo yo porque sabes un montón lo comunicas súper bien sos muy práctico se te entiende muy fácil y sos muy gracioso y muy ameno así que eso es para destacar gracias por el vivo y bueno esperemos que la gente se sume voy a dejar acá guardado el vivo y voy a dejar la información para que se contacten directamente para la compra del curso vale perfecto pues muchísimas gracias de acuerdo perdónate el pitido cosas del directo no me había pasado nunca pues mira siempre hay una primera vez pero la próxima vez ya sé que tengo que tener los cascos cerca por si pasa eso que tener unos auriculares aparte bueno bueno nos vemos chicos adiós chau chau que vayan bien